Hoy dibujaremos el panda de Red Bienvenidos de nuevo a mi canal y vamos a comenzar Como miraron hicimos una línea de acción curva y ahora dibujamos lo que va a ser la cabeza de nuestro panda Ahora vamos con el cuerpo Vamos a seguir usando el mismo tipo de líneas que usamos con la cabeza Y fíjense que en cuanto al tamaño es un poquitito más grande que la cabeza ¿Qué pasa? El panda original de Mei Mei o Mei Mei modo panda Su cuerpo es muchísimo más grande Pero bueno, esto lo estoy haciendo a mi estilo, a estilo más de caricatura y me gusta hacerlo con un cuerpo más pequeño Bueno, seguimos con los piecitos, bien sencillos ¿Ok? Y el otro brazo también va a estar apoyado en la cintura Pero va a estar un poco... La manito no se va a ver porque está de lado, ¿verdad? Entonces esa manito está por detrás Chévere Línea guía de la cara Y como siempre la naricita va en la intersección de la línea guía de la cara ¿Ok? ¿Qué más tiene este panda? Pues vamos a hacerlo con una boca muy grande y sonriente ¿Ok? Y algo característico del panda rojo de Mei Es que tiene unos colmillos, pero los colmillos son como planos ¿Ok? Así que cuando haga los colmillos asegúrense que lo hacen planitos La lengua Y vamos a hacer los ojos Vamos a hacer los ojos redondos En la película tiene los ojos mucho más chiquitos Pero a mí me gustan los ojos grandes Así que bueno Le aumente el tamaño Siéntense libres de cambiar Bueno chicos Acuérdense de suscribirse Darle like a este video Y compartirlo si les gusta Para yo poder seguir creando contenido como este para ustedes Bueno, continuamos con las orejitas ¿Ok? Creo que me quedaron un poco puntiagudas Entonces vamos a redondear un poco Sí, así se ve muchísimo mejor Y vamos a definir la carita Fíjense que utilizamos como líneas muy rectas al principio Pero este panda tiene los cachetitos un poco redondos Entonces bueno, vamos a redondear Fíjense que redondeamos las orejas La punta de las orejas Los cachetitos Y bueno, aquí simplemente lo que acabo de hacer Es la parte interna de las orejitas ¿Ok? Ahora lo que estoy haciendo es como mejorando Unos detallitos que no me cuadraron Redondeando un poquito más por aquí Y le vamos a hacer un delineado A los ojitos de mi modo panda ¿Ok? Bueno, chévere Ya tenemos casi casi listo el boceto Recuerden que en este momento Ya lo que queda es añadir detalles Por ejemplo, como estos pelitos ¿Verdad? Que es un panda bastante despeinado Sus bigotes también son despeinados ¿Ok? Y por supuesto, la cola nos falta Después de terminar los bigotes Vamos a hacerle la marca Donde irían los cachetitos Si se dan cuenta Me tienen como unos cachetitos blancos ¿Verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a demarcarlo aquí Para después poderlos colorear ¿Ok? Ya tenemos ahí el espacio Que iría blanco Chévere Para mí Ya está casi listo Vamos a hacer la cola Es una cola grande ¿Ok? Y curva Listo Vamos a añadir unos pelitos Para que simulen el pelaje Igual la cola de este panda Tiene unas rayas Unas franjas Entonces vamos también a delimitarlas aquí Para después poderlos colorear ¿Ok? Ok, ahora lo que voy a hacer Es que el ojo derecho me quedó como No sé, me parece que estuviera bravo Entonces lo voy a borrar un poquito Y rehacer Y chicos, ya estamos llegando al momento En el que yo pongo la cámara rápida Para delinear y colorear ¿Ok? Entonces, bueno Los voy a dejar aquí unos segundos Para que vean el proceso Bueno, ahora sí Ya estamos casi listos Espero les haya gustado mucho Y no olviden suscribirse Darle like Y compartir Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!